Buenos días, a sus órdenes, ¿con quién parlamos? Con Ortiz Hernández Francisco Don Francisco, adelante, le escuchamos A mí le quisiera ver si se podría que la niña Rubí Esmeralda cantara la canción, este, todo sigue igual, por favor Claro, le preguntamos a ver qué opina A sus órdenes, Francisco Adiós, gracias Lo mismo para usted, agradecimiento Y hasta la próxima Efectivamente, no pierde esos rasgos de niña Aunque se nota que ha madurado Y aquí está su tarjeta de presentación musical Rubí Esmeralda No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa y el olor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novela No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado Es el espejo Ahora, cada vez que me veo Me reflejo una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro Que tantas veces Acariciaste tú Quisiera Que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí No hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Y a veces Como nos ocurre a muchos Te ves en el espejo Y dices Bueno, que esa soy yo Sí ¿Y qué estoy haciendo aquí? Bueno No Como que a veces uno Se Adentra tanto en sus pensamientos Que cuando ya Te pones en el lugar donde estás Sí Como que no pertenecieras Sí me ha pasado Incluso aquí Y platica uno consigo mismo Yo no veía mis rasgos nunca No sé por qué veía mi pelo Lo usaba muy alborotado ¿Te acuerdas? Y largo Chino Lo tenías todavía más chino Sí Pero yo no sé Y luego empecé a ver La primera cana Y las que sucedieron a esa Y arrugas casi no Es curioso Pero me decía El médico que atiende la piel Que lo que pasa es que tengo muy grasoso ¿Tienes la piel muy grasa? Sí Por naturaleza No que me embadurne Sí Yo creo la mantienes humectada Eso es lo bueno Algo así Algo así Me explicó una vez Porque sí Sí Pero más bien no creo que sea grasa Más bien tú tienes como mucha humectación Has de tomar mucha agua Se debe a tu alimentación también yo creo ¿Quién sabe? Debe ser algún factor Ya ves que hay quien encanece Compañeros míos con el pelo blanco Blanco, blanco, blanco Sí Y otros pues jaspeadito Y todo lo demás con manifestaciones Que el tiempo pasa No tan marcadas ¿Te acuerdas de aquel que Se asomó a un espejo Y se enamoró de sí mismo? Ah, de Narciso A ver, cuéntanos Era un hombre muy atractivo Que una vez se miró En un No recuerdo Ya habíamos platicado Si era un Riachuelo Y él se asomó Y se vio tan bonito Bueno, tan guapo Que él se quedó Ensimismado Se dice Con él mismo Entonces por eso Este Digamos que le llaman Ese mal ¿No? El narcisismo Ándale Ajá Aquel O aquella que se enamora De sí mismo Como le pasó a él Según la leyenda Ya no se Quería despegar Para no perder No romper Aquella imagen En una fuente Creo Porque ahí es donde El agua Se estanca Y refleja Sí, nada más eso Tú le dijiste Bien en un espejo Permítanme Porque cómo se va a ver En un río, Rubí Bueno, se vio su reflejo En el agua En un espejo Así le dicen A veces Algún sitio Espejo de agua No Sí, donde es El agua muy Muy leve El nivel Y se ve como un espejo Realmente Bonita historia Gracias, Rubí De nada De ahí Creo que de ahí Vino el espejo Cuando no existía El espejo Me acuerdo yo que Algo leí de eso La gente se veía En el agua Para Y dicen que de ahí Nació el espejo Del agua Sí Debe ser Checo Padilla ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Qué es lo que se va a ver?